Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy os tengo por aquí nada mas y nada menos Que el partidazo del fin de semana Bueno, el segundo partidazo del fin de semana Bigatron Alpha contra RRQ Que viene de meterle una papeada 2 a 0 Al equipo de Fanaticonic Así que bueno, ya sabéis que la liga ahora mismo está entre RRQ, Bigatron, Fanaticonic Y ojo, se viene la Melisa Se viene la Melisa, se viene la Melisa Y alguien dirá Black, ¿por qué Melisa? Porque el pelo Melisa, nada, prueba La Melisa es porque si la Matilda se intenta tirar encima O le intenta dar vueltas, la revienta con el daño, si alguno no lo sabe Pero bueno, vamos al lío, vamos a ello A ver que sucede en la sucedura En fin Vamos a ver El Lineup Rating Le dan mejor Lineup Rating a RRQ Tendremos que revisarlo, pero Composiciones Veremos a ver que pasa Pero me gusta mucho lo que propone RRQ, la verdad Tienes una Ruby para el Faramis Tienes una Melisa que prácticamente Te deniega al Roger No puede entrar, no puede hacer nada Ruby deniega al Faramis Tienes una Fanny que prácticamente no tiene ningún counter en contra ¿Qué más tienes? ¿Y qué tienes? ¿Qué tienes? Bueno, la que sí, la Bexana no va a poder jugar mucho La Bexana no va a poder Destacar ¡Gracias! Espera, ¿quieres comprar diamantes, recibir cashback, ahorrar y volver a comprar diamantes más barato? En eva.com te trae la solución Y es que podéis acceder a los distintos packs de diamantes con sus precios y respectivos cashback También incluyendo los pases mensuales No olvidéis que tenéis el enlace para acceder a esto en la descripción del vídeo Para realizar vuestra compra solo tendréis que poner vuestro ID de usuario, vuestra zona de ID, darle a comprar y listo, recibiréis vuestros diamantes Aunque bueno, tampoco me quejo si alguien quiere hacer una comprita a este que está por aquí También podrás encontrar otros títulos como Clash Royale, Free Fire, Tower of Fantasy o Genshin Impact y sus queridas waifus En eva también ofrece compra de videojuegos de distintos tipos de consola Xbox, Playstation, PC Gaming, absolutamente de todo Llegando algunas veces hasta el 70% de descuento En la página principal de eva también podréis encontrar accesorios, componentes y todo lo necesario para vuestro PC Gaming Así que ya sabéis, no dejéis pasar esta oportunidad y vamos dentro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el vídeo Gracias. 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 Justo el escudito. La Matilda. ¡Eh! Se puede morir Moreno. Va a aparecer Shushujin. Shushujin. Que quiere buscar a Moreno. Termina matando. Podría darse la vuelta. Se va a pegar el resto de compañeros. Dairen. Que ya va con un 2 a 0. Por cierto. Nada mal. Superlook. Se pilla por ahí. En el cinturón de trueno. Shushujin. Que sabe que tiene que tener cuidado. No sé si esto lo van a pelear. Si no. Tal vez. ¿Quién sabe? Dairen se va a meter. Se quiere meter Shutsujin. Quiere pelear la tortuga. La saga finalmente Super Game con la última y la retribución. Super Luke que quiere seguir chaseando. Se mete con todas. Bigotron Moreno que les enseña todo lo moreno. Y Skylar que tranquilamente se va a seguir farmeando la wave. Bueno, a ver. Lo esperable es que Bigotron sacara todas las primeras tortugas. Al menos para mí. Era lo esperable que se sacara todas las tortugas Bigotron. Pero bueno. Cositas. Cositas, cositas, cosichuelas. Vale, Super Luke. Dairon. Vale, ojito. La entrada de Dairon es muy buena. Va a enchufar por aquí con todo. Dairon, Dairon. Se mata la Super Luke. Y Skylar. Cuidado. Cuidado. ¡Ojo! Y mata Rins aquí. Ojito, ojito al ojete. Ojito, ojito al ojete. Cuidado. Cuidado aquí que RQ. Sobre todo Skylar. Puede meter bastante fuerte. Bueno, le va a cortar la línea IDOC. Le va a cortar la línea IDOC. Vale, Skylar. Perfecto. Listo. Y ya. Termina tumbando por ahí al pobre minion. Dice el minion. No, porque yo. Porque sí. Hijo de puta. Bueno. Nada, proseguimos. Proseguimos. Proseguimos, chicos. Gracias. 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 Vale, 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 vale. IDOC pegando bolteretas. Sojito. Shutsujin. Cuidado. Skylarcillo. Skylaraso. A ver. Dairen, Dairen. Cuidadito, Dairen. Cuidadito. Oh, Mike Wazowski. Cuidadito. Oh, bueno. Pues ahí tenemos a... ¡Ojo! Que va por Super King. Casi lo mata de nuevo. Casi lo mata de nuevo Shutsujin. Casi lo mata de nuevo. A ver. Está sacando ventaja en oro. Eh, Bigetron. Pero, uf. Está sacando ventaja. Oh, no. El canon no pudo. El canon no pudo. A ver, Bigetron saca ventaja en oro. Pero, oh, pero no. No me cambies. Casi se matan a Dairen y ponen la repetición. Má, má. Má, má. Los cámaras hoy se la fugaron bien. En fin. Vamos a ver qué pasa. Ojito guadañazo que ha pegado en medio. Pero no lo enseñan. A ver. Le mete la ulti. Se mata Super Luke. En dos segundos. Shutsujin. Se lleva, eso sí. El crack. Con la retribución gastada. Pero se lo lleva. Y... Oh. Ha ido, ha ido, ha ido, ha ido, ha ido. Le mata Super Ken. Qué buena cuchillada y qué buena entrada le han pegado, eh. Qué buena cuchillada y qué buena entradita le han pegado la chucha madre. Vamos a tener el teamfight. Si no... Si no... Shutsujin. Le hace daño Super Ken. Pero le van a invadir, eh. Le van a invadir. Y le van a forzar el buffo azul. Si no... No lo sé. Vale, se lo puede hacer Shutsujin. Vale, sí, se lo hace. Se lo hace, se lo hace Shutsujin. Y... Bueno, chicos. Recortamos por aquí. Y volvemos de nuevo. Ya que... No sé qué ha pasado. Bueno, sí, sé lo que ha pasado. Que de repente se me ha cortado la grabación. Y me ha puesto memoria llena. Y he dicho... Ah, la puta madre. Bien. Bueno, al menos me he dado cuenta rápido que alguna vez... Me ha pasado de... Ojo, 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 ojo. Que le caen todo aquí. Y termina matando a Aidoca aquí. Lo termina fulminando. Iman que se acaba de comprar la lanza ganso. Digo, la lanza dragón. Y bueno. Alguna vez se me ha pasado que a lo mejor me he quedado sin memoria en el PC. O lo que sea. Y he seguido grabando. Y he dicho, cuando he terminado, he dicho el casteo. He dicho, mierda. Tengo que hacerlo de nuevo. Bueno, pero muy, muy pocas veces. Muy, muy, muy pocas veces me ha pasado. Pero alguna vez sí. Bueno. Ojo a la enganchada que le acaban de pegar. Acaban de deletear a Super Candy. Y termina cayendo su Tsuyin. Le termina cayéndose el oro. Aunque le mata a Iman el imantado. Cuidado. Doble kill para Iman. Puede ser la tripleta. Shutdown de Skylar. Otra más podría ser de Skylar. Tiene que pegar el salto. Le puede matar cualquiera de los dos de un buen porrazo. Le pega a Rins, por cierto. Le ha pegado un buen cachoplo. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Un burro por tu casa. Bueno. Skylar. Moreno el morenazo. Sale por ahí. El lore mejorado. Iman el imantado. Y bueno. A ver qué sucede en la sucedura. A ver qué sucede en la sucedura. Bien. Iman. Iman. Le va a intentar echar de ahí Rins a patadas. Quiere lo más. Lo que más importante para ellos es que el lore impacte. Aunque vaya. Me da que no va a impactar. Me da que no va a impactar. Porque lo van a reventar a palos ahora. Bueno. La línea de en medio sí que la pueden intentar. Le acaba de pillar Superlug. Pero bueno. Va y te adicta. Y la torre de en medio les cae. RRQ a nivel macro no está mal. Pero. Uf. Elija. Elija. Y elija. Y elija. seiner. Tres amp Tuesday. взять. Tres an. Y la altura. Avenue. Hay que lahuh BYÄ. Y la�孩. Y la habilidad. Y elija. Y el Caribbean. dissociadas. Y elija. Y la turmoil. Y elija. Y elije. Gracias. 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 le han forzado la ultima y de alfarabi se mete con todo ki iman que simplemente mata al minilord se acerca por aquí con todo casi le mata a iman le mata a iman del ultimo básico se queda solo se va a morir van a por dairen le van a caer con todo dairen muerto también a manos de ki puede buscar finalizar aquí y ahora bigetron alfa solamente skylar se interpone iman se pilla que inteligente es el cabrón se pilla el viento de naturaleza porque sabe que skylar lo va a intentar finiquitar lo va a intentar fulminar vale van a por rins matan a rins le caen con todo superlux se tira al flicker atrás vale la inhibidora ojo ojo que quiere matar a skylar le termina matando finalmente moreno gracias al tanqueteo de skylar wipeout solo necesitan esta wave tienen 10 segundos hasta que aparezca idog van a ir justos pero creo que la pueden hacer porque entra idog luego dairen si van bien van bien la pueden hacer la va a intentar superken la salva superken o sea superken no coño la salva sutsujin la salva sutsujin ya se me ha ido he dicho superken bueno porque me confundio porque superken es el que más suele jugar fan y más que sutsujin pero bueno vamos a ver que pasa sutsujin se le tira iman todo encima acaba de hacer la baiteada suprema le cae con todo dairen va a intentar matarlo pero iman alimentado por si acaso tenía inmortalidad por si acaso tenía inmortalidad e igual pues tenía la matilda al lado bueno lo que si les ha caído es la inhibidora de arriba al equipo de de bigotron lo cual va a ser un problema porque en la side contraria es donde van a tener slow push natural simplemente por super minions mientras que a rq pues no le va a costar mucho limpiar medio y la pelea del loro osea no costarle no le va a costar bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver por cierto chicos esta si la gana rq casi que se asegura ser campeón de liga la tendría que liar mucho para no conseguirlo por cierto ojo le entran con todo al rin lo quieren matar tira la ultima y no la tira demasiado bien shushujin terminaron se ha sacado sacarlo shushujin la puede liar en la back se muere shushujin eso si se tienen que ir todos se puede morir hay doki es liada eh dairen fuera que la lias dairen fuera le van a matar van a matar a dairen van a ojo un putazo que le acaba de pegar a moreno le tira el flicker dairen espérate madre mía dairen madre mía dairen la que ha hecho ojo la que ha hecho dairen increíble se va a meter con todo quiere matar a skylar mata a skylar junto a superken le metía toda la habilidad en la cara va a finiquitar finalmente bigetron a pesar de haber perdido el lord gg para bigetron alpha gg para bigetron alpha iman la clave del partido si ese cabrón se mantiene fideados como benny cutie si no lo matas te cierra la partida así que nada partida de nivel muy alto por cierto de nivel muy 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 alto o sea podría haber ganado cualquiera de los dos para mi partidazo de nivel super alto y nada pasamos al game número 2 a ver si RQ puede ganar este partido que le puede dejar en campeonar la liga listos vamos a ello y bueno chicos pasamos por aquí al game número 2 game número 2 game número 2 ojo la masha de super look la masha de super look la masha de super look uh se viene pónganle condón bueno ah por cierto se había olvidado comentar joder si está que es cute jugando contra su ex equipo que es cute era el coach de bigotron y bueno de hecho me confundí la otra vez con creo que fue con alter ego puede ser creo que fue con alter ego que me confundí que dejé que que es cute era el coach de de alter ego o de que equipo era de alter ego creo que dije que me equivoqué pero no 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 que es cute es el ex coach de 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 bigotron ojo no un uranus bueno si es buena opción para enfrentar a la masha bien 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 tirado no me la esperaba por parte de rq que fuera a tener cojones de tirarse al rq que fuera a tener la masha de la masha c'est el reino de la masha de la masha Gracias. 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 Optando, confiando en RQ Cosa que no es descarada Tira la ultimate a Aidoc, se mete Le van a robar el buffo azul, expropiese Señor buffo azul, expropiese Y se lo lleva, ¿quién? Se lo lleva a Shutsujin, va a intentar Entrar Super Luke para matar a Aidoc Se muere Aidoc, le meten el stun Shutsujin hace el almago de entrar De nuevo, quería reventarle El bicho a Monero, a ver suena mal Quería reventarle el bicho a Monero Quería reventarle el bicho Moreno En fin, nada, 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 no he dicho nada No he dicho nada, whatever Vamos a la tortuga A ver a Dairen le hacen daño Aunque, como digo El único para mí que puede Matar a Dairen es Enlaid y es Es Enlaid Y para mí sería el único que puede reventarla La Masha, pero Ley La Masha, Ley Creo que sí la puede hacer Sí le puede reventar A puro golpe y a puro DPS Pero Pero el resto Es que no Eima no le puede matar Super Kier no le puede matar Moreno Cuando tenga la Radiante Tampoco le va a poder matar A Dairen Grog menos todavía Menos, menos todavía Y tampoco tienen DPS en línea de oro O sea, tienes una Tienes una Rubí A puro daño de habilidad Y Entre comillas Daño explosivo Daño explosivo Entre comillas Comillas Vale Bueno Vamos al lío Vamos a ello Vale Sutsujin 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 Sutsujinazo Va a caer Cae Pero no cae en el timing correcto Ya Super Kier tenía Más que asegurado Ese buff azul Moreno se acaba de pillar Las botas de reducción De Ganso Down O sea, de Cooldown Rins Mete la ulti Bueno Muy bien tirado el Flicker Se caga uno de la bla Ojo Moreno Moreno No 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 Ma No No En Gracias. 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 Lo va a súper ken va a caer en la espalda súper que el levita, pero le va a, le va a matar Skylar o Tsuchuyin, uno de los dos. No sé cuál de los dos, pero uno le va a matar. Sí. Le va a pegar ultiii, y volados. Bueno, matan a Ken El Kenyatta ¿Os imagináis que Ken sea el nombre? Es imposible que fuera Kenyatta, ¿no? O descendencia Kenyatta ¿Os imagináis que descendencia Kenyatta? Sería súper gracioso Bueno Nada más, va a reventar la torre de arriba Skylar, el Lord se lo van a Merendar, y de qué manera Se lo van a merendar el Lord Súper Ken está muerto, así que Es pelear del un 5 contra 4 ahí Yendo por debajo en oro, casi 7000 de oro por debajo Difícil tienes Para hacer esto, espérate Iman casi lo mata, Luke se mete con Todo muy bueno, termina matando a Skylar Pero llega a los revitalizales, súper Luke se muere No sé si buscarán ir a por alguno Más, yo creo que no, hay que defender Oleadas, bueno, cada uno pa' su casa Cada uno pa' su Casa, cada uno pa' su casa Bueno, lo que me gustaría es ver las builds Me gustaría ver qué lleva ese Gatot caca o esa caca de gato No, no queremos ver la caca de Gatot Pero sí queremos ver a Gatot caca Quiero ver, quiero ver qué lleva por ahí Mira, justo me han escuchado Cinturón de trueno Tiene pinta de que un congelar O un oráculo se va a hacer Aunque tiene más pinta de un congelar Que más que otra cosa Tiene pinta de un congelarcillo Y no sé, es que se ha hecho También la toga Queda un poco De todo el Gatot, a ver con qué lo sorprende Pero tiene pinta de que quiere hacerse el congelar Oráculo Y la toga para un Para un de esto Para una radiante Calculo Calculo más o menos Más o menos, señores Más o menos Bueno, lo que sí tiene el oráculo ya es el El coño de Uranus Porque evidentemente la curación del revitalizar Le da una potencia increíble Por cierto, bueno, Uranus también tiene El cinturón de ganso Cinturón de trueno Bueno Vamos a ver su Tsujin El Makusujin Dairen Dairen, espérate el guadañazo Que le van a pegar Va a caer con todo Aido Finalmente No pasa nada Se queda ahí la cosa Cuidado Métela Uh Le ha forzado Ultimate a Ring Un saludo Un saludo Un saludo Gracias. 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 Vamos a ver que pasa. Ahí tenemos al moreno. Al morenaso. A ver que pillan. Por lo pronto esa rubí puede ser flex. El Roger es flex. Lo que está claro es que Super Gen va a jugar la Fanny. Que por cierto se le da muy bien la Fanny. Así que van a tope. Lunox para el Harith. Y Kuf. Gracias. 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 Bueno. Bueno. Ya me van a caer diez vídeos. Ya me van a caer diez vídeos. Ya me van a caer diez vídeos. Bueno. Bueno, da igual Muchos no llegarán ni siquiera a este minuto del vídeo Así que no se enterarán de nada Ay, pues bueno Vamos a ver Skylar Le intenta pillar ahí aquí No lo consigue Skylarcillo, Skylaraso Le van a intentar meter por el lado Ok, listo Le enchufa A ver si va por Iman Cuidado, Riss Rins Y se va fuera I-Dog Se la está preparando Cuidado, ojo le levanta por los aires A Super Ken Levanta por los aires A Super Ken El Kenyatta Rins 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 Pua Le han quemado todo Rins no tiene nada Le han quemado todo Le han quemado literalmente todo Todo, todo, todo Le han quemado Hay 2 que quiere buscar a Iman No lo consigue Le pega un básico Y ya está Ojo Moreno que acaba de matar a Rins Cae con todo Puede ser buena Le mete el modo luz Está esperando para meterle la Full Metal Le mata a Moreno Le intenta meter la ulti Le bloquea Antes mata A I-Dog Super Ken Dairen que va a intentar aguantar Mamma mía La que ha metido Dairen buenísima La que ha metido Se saca la tortuga Van a matar a Iman Iman lo va a matar Ojo, ojo, ojo Ojo Dairen la que acaba Madre mía Dairen Madre mía Dairen La que acaba de jugar Lo que acaba de jugar Dairen Por favor Que metan replay a eso Que metan replay a esa jugada Por favor Que metan replay a esa jugada Ya Ahora mismo ¿Qué cojones? Espérate Super Ken Quiere matar A Skylar No le da Le tiró El purificar tarde Pero mata a Iman En el lado contrario Así que es línea de oro Por línea de oro Igual de perjudicial Para Que metan Gracias. 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 RRQ. A un paso. De colocarse. Casi campeón de Liga. Porque ya ha ganado a Fnaticonic. Si consigue ganar a Vigetron. Sería ya casi el más rival directo. Y luego tendríamos a GIKFAM. Que si. Le puede hacer el lío, pero. Si ha ganado RQ. A Vigetron. Bueno no. En realidad. Cuidado, eh. GeekFan le ha ganado Faradikonic, así que Cuidado, y luego Faradikonic le ha ganado Migatron, así que realmente Bueno, mejor me callo porque Esto lo puede ganar cualquiera O sea, GeekFan puede ganarle A RQ, puede ganarle La cosa es que claro, RQ Sería el que más puntos tiene Con gran Diferencia Por encima de los demás, de hecho es más, creo que este Partido, si lo gana RQ Creo que ya Aunque pierda el resto, clasifica playoffs O sea, estaría consagrado ya Y bueno Aidok, 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 Aidok Listo Aidoquito, listo Llega por aquí el Lord, explota la torre Evidentemente no te vas a meter a pelear porque No tiene sentido, meterte a Pelearlo Y bueno, los RQ Tira la andanada de cañones Y quiere meter en la espalda Dairen que tiraba la ultimate En modo defensivo Por si acaso Cae la torre A favor de RQ Va a tener que meterse a defender En la base Piguetronía Los gansos De temporada Ahí Dairen Listo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ojito, super ¿Qué? Le ha quitado la mitad de vida Rins Que imagino que quería Tira los tiburones Y la sacan La sacan La sacan fácil Ojo Le va a meter con todo Dairen Le bloquea Dairen Espérate que ya no va a poder hacer nada Aquí se termina muriendo malos Del Harith cósmico Se van a tener que echar atrás Superlux como le pillen Lo van a dejar hecho un muñeco Se matan a Superlux Nobre kill para Skylar Iban a punto de morirse Y podían haber seguido Superkent Superkent Si se pasa lo matan Le puede fliquitar ahora Va a meter la ulti Puede fliquitar aquí RQ Se puede ver Le pone Superkent Puede ser campeón De liga RQ Mira, mira, mira Mira RQ Mira, mira 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 Gracias. 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 Gracias.